Hola, mi nombre es Mónica Peña, soy profesora asociada de la Facultad de Psicología y quería recordar el año 2016 cuando se inició la gratuidad. Creo que es un momento bien relevante para nosotros. Se diversificó nuestra carrera, se generó mucha mayor inclusión y por otro lado el cuerpo de profesores en ese momento se unió pensando justamente en que la gratuidad era una muy buena oportunidad para nosotros como universidad, pero también para el país. Ese es un recuerdo que atesoro mucho esos momentos y que hoy día vemos, no es cierto, sus consecuencias hoy día en las aulas de nuestra universidad que tiene otro rostro.